En México, un artista callejero se ha convertido en una sensación en las redes sociales. En un video se le escucha cantar con un timbre de voz muy parecido al de Luis Miguel. Jessica Cermeño entrevistó a Luis Daniel Velázquez y este le confesó sus sueños y todas las barreras que ha tenido que superar en esta vida. Lo que más asombra a quienes lo escuchan cantar no es su voz de tenor. Sino el parecido que tiene su timbre vocal con el de Luis Miguel. Se llama Luis Daniel Velázquez y tiene 18 años. A mí me gusta mucho escuchar el rap, la banda, el norteño. Me gusta el pop, las baladas, pero las músicas de las que más canto es de José José, Luis Miguel. Él sufre de glaucoma congénito en los ojos, no ve. Pero eso no ha impedido que se convierta en el cantante más popular de la ciudad de San Luis Potosí en México. Pues hace unos días su fama se hizo nacional por este video en un país donde cientos de miles buscaron boletos para los conciertos del sol. Sin suerte. Mi papá se dedica a lo mismo que yo aquí en la calle, canta igual que yo. Mi mamá tiene un puesto de dulces, pero pues no les va tan bien como uno quisiera y me mandaban con mucho esfuerzo, me mandaban 600 para la semana. Unos 35 dólares con lo que era imposible vivir. Y como sus padres que viven en la capital mexicana también son ciegos, él decidió ayudar. Salir a las calles con una bocina y deleitar a todos con su voz. Porque es tan bueno cantando que también imita a otro gran ídolo, José José. Y muchos se lo agradecen. La voz que tiene es impresionante y pues es una cualidad que nadie tiene, o sea que es nata, es este, no, tiene un talentazo enorme. Porque sabemos que son personas con capacidades diferentes, pero que nos demuestran todo lo que ellos pueden hacer y el talento sobre todo. Felicitaciones que recibe las ocho horas que trabaja al día, a veces sin parar. Pues ahora Luis Daniel tiene un nuevo sueño, que lo contraten para cantar en un escenario y así ayudar más a sus padres. En México, Jessica Cermeño, me dice.